MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bienvenidos a un nuevo video Han pasado 24 horas desde que me vacune Yo la verdad que me encuentro bastante bien Lo unico que he sentido es cansancio Pero por lo demas todo bien Pero hay a otras personas que la vacuna le ha sentado un poco diferente AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH WHAT Estoy bien te lo prometo En plan me das, brot Brotes y tal pero AAAAAAAAAAAAAH Estoy bien te lo prometo Pues nada Pues hay gente eso Que le afecta de una manera diferente, como por ejemplo a Archie Y luego, por ejemplo, a nuestro queridísimo amigo Papu La vacuna lo ha destruido, no puede ni levantarse de la cama ¿Qué sientes ahora mismo? Arrepentimiento de vacunarme Literalmente lo ha destruido, yo menos mal que estoy hecho de metal Y sigo aquí fuerte sin parar de subir vídeos al canal Que por cierto, estamos a llegar a los 2 millones de suscriptores Así que si tú que estás viendo este vídeo aún no estás suscrito Suscríbete y deja un pedazo de like Para todos los que me preguntáis, sí Efectivamente, el agujero del techo sigue aquí acompañándonos un día más Pero tengo noticias, mañana vienen por fin a arreglarlo Y es que sigo sin creerme que tengo un maldito agujero en el techo Provocado por un maldito petardo De las cosas más surrealistas que me ha pasado en mi vida Y hablando de petardos y agujeros Mirad lo que tengo por aquí Un montón de petardos más Pero obviamente tranquilos, no voy a despertar a nadie No voy a tirar más petardos en la mansión después de lo que pasó el otro día Y lo que vamos a hacer es coger objetos que me encuentre por la mansión Y los vamos a poner a prueba con estos petardos Que parecen pequeños, pero ya os aviso yo desde ya Que no Vamos a ver qué son capaces de hacer estos petardos Os presento a Abel, especialista en petardos Que nos va a ayudar para esta misión ¿Hay algún tipo de riesgo aquí fuera? Que va, que va, tranquilo, está todo bajo dentro Eso, la verdad que me tranquiliza un poco Y también, mirad a quién tenemos aquí Altito Archie que va a reaccionar con nosotros ¿Preparado? Nunca estoy preparado El primer objeto que vamos a poner a prueba va a ser esta olla Que fue la olla que utilizamos para despertar a Archie Que la verdad que ya está bastante agujereada Y a lo mejor este petardo que tenemos ya va a acabar con ella Así que nada, vamos a ver qué pasa Cuando quieras, enchufa el petardo Hay que correr, hay que correr como nunca Rápido, hay que correr Madre mía, se viene la locura, se viene la locura Dios ¿Habéis visto? Esa maldita locura Ha salido la olla volando por los aires El siguiente objeto que vamos a poner a prueba va a ser este champú Y sinceramente, después de lo que ha pasado con la olla Confío en que reviente el bote y nos manchemos enteros de champú ¿Confías en que lo explote o no? Confío 100% Confío en que el petardo reviente el champú Vale, oye, oye, oye No me lo creo A tomar por culo champú en 3 1 ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Bro! A tomar por culo el dragón, bro ¡No! ¡Mi gombro! ¡Hala! Ha dejado hasta de grabar ¡Hala! ¡Hala! Mirad como ha acabado el bote de champú No me lo creo Vamos con el siguiente objeto Y el último objeto que vamos a poner a prueba va a ser a nuestro espantapájaros Que nos ha acompañado durante unos días por aquí en la mansión Pero yo de verdad lo siento Ha llegado tu fin Te doy por aquí tu último beso La verdad que gracias por acompañarnos Pero tenemos que acabar contigo Me voy a quemar Me voy a quemar 100% ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Se acaba de pasar! ¡Mirad! ¡Tenemos restos! ¡Por todos lados! ¡Le hemos destruido la cabeza! Ya que estamos Vamos a acabar con él por completo Y le ponemos un petardo justamente aquí en el corazón Y ya lo volamos por los aires Y madre mía la que se está liando en el día de hoy Vamos a enchufar por aquí cuidadosamente el petardo ¡Buddy no! ¡Las últimas partes que le quedaban! ¡Ayuda! Y hasta la próxima Buddy Ha sido un placer ¡Madre mía! Le ha quedado la ropa Y poco más Tengo un trauma bro Me están pitando los oídos Al igual que ayer cuando me despertaste con el mismo petardo Dos Y reventaste el techo Lo del techo Sí que nos supera esto Estos han sido los tres objetos que hemos puesto a prueba Con los petardos que tenemos Pero os voy a decir una cosa Si veo que en este vídeo hay mucho apoyo Todo el mundo revienta El botón de likes Y se suscribe En el próximo vídeo volvemos a poner otros tres objetos a prueba Que me digáis vosotros abajo en los comentarios Ya habéis visto el poder que tienen estos petardos Y lo que son capaces de hacer ¡No! ¡Me lo creo! ¡Mirad que no ha venido de vuelta! O sea ¿Esto es real? ¿Esto es real que ya estás de vuelta? Estaba yo tranquilamente grabando Y aparece el gran José Julio Esto tiene que ser algún tipo de broma ¡Qué cojones! Alejandra ¿Qué opinas de que haya vuelto José Julio a la mansión? Estoy súper contenta ¡Vaya! ¡Ostia bebé! Y yo cada día me sorprendo más Chicos Es oficial José Julio Te presento Tu nueva habitación ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves ahí arriba? Como hay aquí Rampa de otro Vale, vale, vale ¿Te gusta eso o no? ¿No sabes cómo fue? Solo te digo que ayer casi se cuela una culebra por ahí No pasa nada ¿No pasa nada? ¿Esto era para ti? No, no hay quien Chicos Es oficial José Julio Se muda A la mansión Mirad todo lo que ha traído Tiene por aquí Una mochila llena de zapatillas Que de hecho estas me gustan No creo que no me caben ¡Hala! ¿Y esa maleta? ¿Qué llevarás en esa maleta? Regalos para mí Flipa, tío Por la ropa ¿Es oficial? O sea, dilo tú Porque si no la gente no lo va a creer Hombre, ya En mi casa La camiseta la pongo aquí mismo Donde tú quieras Esta habitación es tuya Puedes hacer lo que quieras con ella Pero ten cuidado, por favor No te olvides que hay un agujero en la pared Y atentos porque próximamente Iré confirmando Los siguientes integrantes oficiales De la mansión No sé si os acordaréis Pero hace cinco meses Cuando estaba en la Epic House Subí un vídeo Donde me grababa Mientras dormía Y al día siguiente Reaccionaba a esas grabaciones De verdad que no os podéis imaginar Todo lo que pasa durante la noche Es una completa pirada de olla Yo de hecho Cuando vi esas grabaciones Al día siguiente Me quedé loco O sea, no sabía que me movía tanto Si no habéis visto el vídeo Os lo voy a dejar abajo En descripción Esa pregunta De qué pasa por las noches Cuando duermo Qué sucede Y por eso decidí hacer ese vídeo Porque tenía mucha curiosidad De ver lo que pasaba Y bueno Ayer estaba yo tan tranquilamente En la cama A punto de irme a dormir Cuando de repente Me volvió a entrar Esa curiosidad De saber qué pasa por las noches Así que decidí volver a poner mi cámara Para grabar durante toda la noche Creo que no se grabó Todo, todo, todo Porque tuve que grabarlo Con esta cámara Con la que ahora mismo Estoy grabando este vídeo Y tiene un problema Que cuando ya lleva un rato grabando Se para Porque la otra cámara Que tenía no sé dónde está Creo que se rompió Y la tiré Que es una cámara Que ya enseñé Que graba de noche Tiene un modo súper loco Pero no la tengo Y tuve que grabar Con esta cámara Y bueno Esto fue Lo que pasó Fase de la cámara Ha llegado el momento de reaccionar a las grabaciones de esta noche Estamos por aquí con Cruzi, con Archie, con Jose y con Alejandro Que se ha colado por aquí en la mansión Yo tengo que decir que obviamente ya las he visto Porque se las ha tenido que pasar al editor y era inevitable no verlas Así que espero que estéis preparados Y lo primero que quiero que veáis es que miréis aquí, ¿vale? Centréis el ojo a mí y veáis todo lo que me muevo por las noches O sea, de verdad, si alguna vez lo podéis hacer Hacedlo porque no sois conscientes de todo lo que hacéis Durante toda la noche hasta que lo veis Yo no me muevo, eh, ni hablo ni nada, bro Yo no me muevo, no me muevo ¿Dónde está Alejandra? No, en plan esa noche cuando andrime en su casa y doy mi solo Sí, en su casa Qué casualidad que José Justo no estaba aquí tampoco Hay tres cosas súper tochas que pasaron en la noche Y quiero que me digáis por cuál empezamos Por la más tocha, por la más chillin Por la más chillin, no, por la más chillin De menos a más Por la más chillin, vale, quiero que la más chillin fue esta Eh, ¿alguien si quiere poner los cascos? ¿Están a tope? ¿Están a tope? Bro, ¿qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Qué me pasa, hermano? ¿Esto es más chillin? Bro, menudo, bro, menudo Yo cuando lo vi me queda igual, o sea Yo te quiero Vamos a ir mañana al psiquiatra Las cifras son 50 pavos Esto es lo más chillin, ¿vale? Ahora, hay dos cosas más Una cosa, de que hablo Y otra cosa, súper hardcore Que literalmente me levanto Y en plan, no sé ni dónde voy ¿Qué queréis ver primero? La de hablar, la de hablar La de hablar, vale, que ponese los cascos aquí para que se escuchen Quien descifre lo que digo Literalmente en plan, le compro una casa Bueno, está gimiendo, a mí no me jodan, bro A ver, a ver, a ver, está puto gimiendo, bro Está radeando, vado La otra vez en la Epic House Fue en plan, bastísimo, súper hardcore Y ahora, lo último de lo último, ¿vale? Espero que estéis preparados Esto es lo más loco de lo más loco, ¿vale? O sea, ni me preguntéis porque, no sé Miradlo, simplemente Miradlo ¿Qué está haciendo, bro? Es un morro, eh Bro, pobre Alejandra, eh No, 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 no Mirad ahora, mirad ahora Si tengo entrevista, me duele mucho Ojalá que la cosa Esto es real, bro Cuando lo vibro No sé, ¿qué puede ser? No, 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 ahí dame a, cabrón Y ni te, ni te escapa ni nada, eh O sea, es, sí, sí, literalmente en plan Me fui Por la cuenta, esto es real No, no, que sí, bro Que literalmente Pero ahí dame a Que no, bro, que no me acuerdo Algo que opinar después de las imágenes que habéis visto Jamás creo que yo Mañana vamos al psicólogo Es una idea de solución Increíble, la verdad Y hasta aquí el video de hoy No sé qué opinaréis vosotros después de lo que habéis visto Yo sigo en shock O sea, no sabía que estaba tan loco de la cabeza La noche es una locura Todo lo que pasa de verdad que O sea, no tiene ningún tipo de sentido Así que os voy a preparar una cosa Si veo que en este video hay máximo apoyo Todo el mundo revienta El botón de like Y se suscribe Me comprometo a volverlo a hacer Pero más a lo grande Con esta cámara Con un micrófono Para que capte todo lo que diga Con una cámara como la que tenía en la Epic House Con visión nocturna Y mucho más Pero para eso todo el mundo tiene que reventar El botón de like Y suscribirse Y os prometo que próximamente Me vuelvo a grabar durante toda Pero toda la noche Y a ver qué pasa